...autoridades provinciales y es una situación donde todos nos encontramos con un reclamo, un reclamo de justicia, una acción de memoria, un mensaje claro donde no hay espacio para el terror, no somos indiferentes al paso del tiempo y el odio no puede ganar nuestros corazones. Es un mensaje donde todos estamos comprometidos acompañando a todos los familiares de las víctimas, entendiendo que a 28 años el paso del tiempo no hace más que obligarnos y convocarnos en esta acción de memoria y justicia. ¿Qué está fallando? ¿Qué está faltando? Digo, como para ya tener una respuesta a esto que fue tan cruel para la historia argentina. Yo creo que lo que está en su pregunta es el deseo de todos, que nos sigamos encontrando cada julio de cada año y recordemos a las víctimas y no pidamos justicia. Primero está el granito de arena de cada uno de nosotros aportando, impulsando y haciendo explicar la vigencia de este reclamo. Luego está el accionar que tenemos que pedir de la acción competente que corresponde a los tribunales y también al poder ejecutivo en el sentido de impulsar todas las acciones, de las alertas, de las medidas probatorias, de entender que hay dos frentes para avanzar, tanto la conexión local como también la conexión internacional. En ese sentido, trabajar activamente y que el paso del tiempo no nos afecte en el reclamo que tenemos que hacer, no solamente, como decía recién, por las familias de las víctimas, sino también por todos nosotros como sociedad. Leonardo, hoy el titular de la AMIA a nivel nacional dijo que la causa judicial era un fracaso humillante. ¿Usted concuerda con esas palabras? ¿Qué deuda tiene la justicia con esta causa? Es muy complicado no tener una concordancia con eso a 28 años y los pocos avances que hay. Y yo creo que eso tiene dos sentidos. Primero, una alerta a lo que está pasando, pero tampoco tenemos que darnos por vencidos por el hecho de esta falta de solución y por la situación que parece un momento de desesperanza. Tenemos que sacar fortaleza entre todos y entender que cada día es un día para seguir reclamando y el reclamo de justicia sigue vigente. ¡Gracias!